El rey Juan Carlos I ha realizado su primera salida desde que llegó este miércoles a San Senxo, en Pontevedra, procedente de Londres. Pasada las 11 y cuarto de la mañana, el rey emérito ha salido de la casa de su amigo Pedro Campos, donde se aloja para dirigirse junto con su anfitrión al puerto deportivo de la localidad para preparar la regata. Juan Carlos I ha llegado este jueves al puerto deportivo de San Senxo, en Pontevedra, para navegar a bordo del Bribón, embarcación con la que se prevé que participe este fin de semana en la Copa del Rey de Vela, que se celebra en el municipio Pontevedrés. Poco antes de las 11 y media de la mañana, el exmonarca entraba directamente al puerto deportivo sin parar en el club náutico y sin hacer declaraciones a la prensa, a la que ha saludado desde el asiento del copiloto. Tras pasar las escaleras del espigón con dificultad, apoyado en su bastón y con la ayuda de sus acompañantes, ha saludado a la tripulación. Finalmente se ha subido al Bribón, con lo que despejaba la duda de si navegaría a bordo de la mítica embarcación o lo haría en una auxiliar. Dos minutos antes de las 12 del mediodía, el Bribón ha soltado amarras. Estos entrenamientos en los que está previsto que participe el rey emérito son la antesala de las pruebas que se desarrollarán este fin de semana en la localidad, para las que también se cuenta con la asistencia de don Juan Carlos. El exmonarca aterrizaba este miércoles en Vigo, siendo esta su segunda visita a España desde que abandonara el país en 2020 y estableciese su residencia en Abu Dhabi.